Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo la oscura historia de Darkseid. ¡Disfrútenlo! Quiero invitarte a visitar mi segundo canal, Exodus Draco, de misterio y cosas paranormales, en la descripción encontrarás un link directo. Érase una vez, en tiempos inmemoriales, en los sucios campos del mundo que existía antes de nuestros mundos, llamado Apoteosis. Allí existía un rastrillero de fango llamado Uxas, quien ya estaba harto, quien ya no quería esperar más a que todo cambiase. Y mientras él, bajo el ardiente sol, pensaba en sus tormentos, de repente, relámpagos rojos empiezan a tronar en los cielos. Uxas, al ver eso, dice, malditos. Luego le grita a su hermano Isaiah y a su hermana Avia que se pongan a cubierto. Pero ellos no le prestan atención y están rezando a los dioses para que por favor se apiaden de sus almas y los dejen vivir. Uxas dice, idiotas. Y mientras corre hacia ellos, les dice, a los dioses no le importamos en lo más mínimo. Luego logra salvar a duras penas a sus hermanos de ser aplastados por un colosal pie. Entonces vemos que la gran amenaza de la cual tenían miedo eran dos gigantescos dioses simplemente jugando, sin fijarse si matan a alguna criatura en el proceso. Luego de ponerse de pie, Uxas mira con total rabia a los dos dioses que continúan jugando, pisando las cabañas de los aldeanos y los gritos de la gente de los inocentes no le importaban en lo más mínimo a esos dioses. Uxas los odiaba. Al ver eso, la hermana de Uxas dice, por favor dioses, perdónenos, por favor perdónenos. Uxas la calla lleno de ira diciéndole, por favor cierra tu estúpida boca. Pero su hermano Isaiah le dice, no Uxas, no calles a nuestra hermana, porque los dioses se enfadarán. Mejor ponte a rezar y pídeles perdón. Después de todo, seguimos vivos, así que los dioses no están tan enfadados. Uxas se da vuelta y derriba de un gran golpe a su hermano Isaiah. Luego le dice, si los dioses escucharan tus estúpidas plegarias, ya te habrían matado solo por diversión, y yo no los culparía. Desde el suelo, su hermano le dice, Uxas, no blasfemes más, traerás la desgracia a nosotros. Uxas mira la gran montaña, el hogar de los viejos dioses, y contesta, pues quizás esa no sea una mala idea. Acto seguido, el bravo y malvado Uxas comenzó a trepar la gran montaña olvidada. El hogar de esos seres tan poderosos que día tras día amenazaban a su mundo, y que según Uxas, no merecían el poder que tenían. Y una vez que llegó a la cima, observó dormidos a los grandes destructores y constructores de todo lo que existía. Y una vez ahí, a él se le ocurrió un siniestro plan. Nadie sabe de dónde sacó el poder para realizarlo, o el ingenio para tramarlo. Pero quizás la explicación más sencilla es que la naturaleza algunas veces causa una mutación muy especial en un ser. Cada mundo o cada religión tiene un nombre para ese ser. La serpiente, la bestia, el diablo, el embaucador. Un ser que en fin de cuentas, tiene la capacidad de sembrar la duda y el odio hasta en el corazón más puro. Uxas se acercó al oído de alguno de los dioses y les susurró algo. Nadie sabe qué fue lo que les susurró, pero la cuestión es que en cosa de segundos, los viejos dioses entraron en guerra. Una guerra de tal calibre que la tierra empezó a temblar y los rastrilleros de Var solo podían ver cómo sus seres queridos morían. Y entre esos seres estaba la hermana de Uxas. Pero eso era algo que Uxas no sabía y tampoco le importaba. Él bajó de la colina y se encontró con uno de los dioses muy mal herido por la batalla y al borde de la muerte. El gigantesco dios le dice, Pequeño hombre, dame una plegaria. Uxas le contesta, Ah, ¿así que te alimentas de nuestra fe? El dios pierde la paciencia y le dice, Maldito gusano, reza por mí, cree en mí y te daré todo lo que desees. Uxas con malicia contesta, Perdón, pero creo que en vez de eso, yo lo tomaré. Acto seguido, él con su guadaña le da el golpe final al dios. Y luego de ese, a todos los viejos dioses que iba encontrando en el camino, mal heridos les daba el golpe de gracia. Pero, ¿qué sucede cuando matas un dios o varios dioses? Era algo que Uxas no sabía precisamente. Y la realidad, la cruel realidad, es que cuando matas dioses no hay forma de escapar. El cuerpo de Uxas se convirtió en un contenedor para todo el poder que antes yacía en los viejos dioses. Pero al hacerlo, Uxas se fue. Se fue para siempre. Y en su lugar nació Darkseid. Mientras tanto, cerca de ahí, los otros pobladores del lugar y el hermano de Uxas, Isaya, iban corriendo, huyendo de las explosiones, y él llevaba a su muy mal herida esposa en brazos. Él le pide a su amada que trate de resistir. A lo que ella contesta, Lo siento, pero ya es demasiado tarde para mí y para todos. La tierra está explotando. Y además, tu hermano se convirtió en una especie de ser malvado. Ya no hay esperanza. Pero Isaya le dice, Sí, querida, sí la hay. Mira. Entonces vemos que detrás de ellos había un antiguo dios, que aunque muy mal herido, aún estaba con vida. Isaya entonces le dice, Oh, por favor, Señor de los cielos, ayúdanos, sálvanos, salva a mi esposa, la más devota de todas tus creaciones. El Dios contesta, Tonto mortal, mi tiempo ha terminado. La esposa de Isaya dice, No, Señor, usted es el creador de todo lo que existe. No puede morir. Eres el más poderoso de todos los tuyos. El Dios contesta, Te equivocas, mortal. Tú y yo moriremos juntos hoy. Pero tú aún tienes fe. Y por eso, otorgaré una última bendición al ser que más amas. Entonces, Isaya empieza a flotar en el aire. Y el Dios descarga una inmensa cantidad de poder sobre él. Y así nace el poderoso ser que hoy en día conocemos como, El Alto Padre. Darkseid se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y su hermano Isaya se acerca hacia él, diciéndole, Hermano, Basta, Basta, Es suficiente. Pero Darkseid se acerca hacia él con toda la intención de matarlo, Mientras le dice, Maldito imbécil, Tan el bueno que te hacías, Y también robaste el poder de un Dios. Su hermano contesta, No, te equivocas. Este poder fue un regalo. Ambos comienzan a medir fuerzas, Pero Isaya le dice, Hermano, Ahora nosotros somos los nuevos dioses. Podemos arreglar todo. Podemos hacer lo que queramos. Revivir a nuestros seres queridos. Reconstruir todo. Y moldear todo. Para que sea mucho mejor que antes. Pero sus palabras solo llenaron de odio el corazón de Uxas, Quien en un arrebato de ira, Destruyó por completo el planeta. Después de eso, Un largo y oscuro silencio, Reinó en ese lugar, Durante muchos, Muchos años. Eras completas, En total oscuridad. Hasta que un día, Así como nació Nueva Génesis, El hogar del Alto Padre, Y los nuevos dioses, También nació Apokolips, El mundo donde las almas gritaban, Donde el fuego reinaba, Donde las risas habían desaparecido, Por toda la eternidad. Y cada ser, Era solamente una pieza que alimentaba, La gran maquinaria diabólica del planeta. Pero más importante aún, Apokolips, Es el reino y el hogar, Del dios de la maldad, Darkseid, Y que tiene como único objetivo, El dominio absoluto, De el todo, La desaparición, De toda vida, Y ser el único amo, Del universo. Pero él, Ha estado estudiando, Los planetas con vida, Y sabe, Que hay un grupo, De héroes, Y él sabe, Que ellos, Serán uno de sus más grandes, Obstáculos, Para cumplir su meta, Por eso, Debe eliminarlos, Debe erradicarlos, Y Darkseid, Intentará hacerlo, Y las consecuencias, De sus batallas, Se harán sentir, En todo, El cosmos, La eterna batalla, Entre la luz, Y la oscuridad, Bueno amigos, Hasta aquí llegó el video, Espero que lo hayan disfrutado mucho, No se olviden suscribirse, Y también darle like, Y también visitarme, En Facebook y Twitter, Que abajo encontrarán, Todos los enlaces, Hasta pronto,